Siempre es bueno este tipo de cosas cuando se está junto a la gente y principalmente junto a los niños, ¿no? Sí, sí, seguro que sí. Estamos acompañando a Alejandra, que es la que ha hecho todo esto, con su merendero, con sus niños, tratando de ayudarle durante todo el año. Es un apoyo escolar, es una contención familiar. Es todo un poco a la vez, ¿no? Y bueno, eso es bueno, es positivo. También ella tiene la ayuda en la ropa, la ayuda en los útiles. Así que bueno, yo creo que lo que menos podemos hacer es acompañarla, estar con ella, decirle que tiene nuestro apoyo. Y bueno, también que los chicos vean que hay grandes que se preocupan por ella, ¿no? Sí, principalmente lo que hablábamos con Alejandra, ¿no? Y la conocemos, sabemos que hace años que viene trabajando, que no baja los brazos y que se continúa siempre en una tarea acompañada por la gente, por los niños, que eso es lo importante. No digo porque en esta época donde se vienen hechos eleccionarios, uno ve mucha gente que aparece haciendo cosas también y bueno, será cuestión de lo que es la política, pero resaltamos en ustedes el trabajo de la gente que siempre está, ¿no? No, no, sí, seguro. Esto es algo que se ha iniciado hace mucho. Yo, Alejandra, la conozco hace un montón y desde ese tiempo que milita, bueno, nosotros dejamos un tiempo, volvimos y siempre participando, acompañando y tratando de trabajar y hacer cosas para la gente, ¿no? Siempre en beneficio de la gente. Entonces, bueno, eso habla a las claras de que no es una cosa improvisada, algo que aparezca ahora, sino de siempre. Si bien nosotros ya vamos a tener la posibilidad de hacer una entrevista en lo que es el plano prácticamente político, por ahí sí podemos preguntar ahora, ¿qué movió a Julio Ferreira para estar nuevamente y decir, quiero ser candidato, quiero ser intendente? No, yo no sé si movió para ser candidato o para ser intendente. Sí digo que estamos en igualdad de condición que todos, o sea, yo creo que el proyecto necesita gente que tenga un poquito de experiencia, que tenga un poquito de conocimiento a lo que es la cosa pública y principalmente que sea honesta, ¿no? Que haya una honestidad, como nosotros hemos tenido una transparencia durante mucho tiempo. Entonces, bueno, eso te lleva a que queremos formar un grupo, esto no es cosa de uno solo, tiene que haber bastante gente. Y bueno, en esa parte estamos, estamos ahí donde decimos, podemos ser, podemos hacer algo y necesitamos el apoyo de todos para poder hacerlo. Digo que, por lo que hemos observado, ha tenido una muy buena respuesta de la gente, ¿no? Digo, por ahí felicitándolo, como quien dice, estar cerca para que usted se sienta acompañado, ¿no? Que esto también es importante. No, no, sí, sí, gracias a Dios. No lo armé yo a todo el tema, lo armaron unos chicos que, bueno, que van a estar conmigo, pero sí, sí, muy conformes. Me decían ellos que están muy, muy conformes y, bueno, por ende, yo también, por supuesto que me siento bien, ¿no? De todas maneras, falta, falta todavía, hay que darle forma. Hay que darle forma. Por eso digo que ya vamos a tener la posibilidad, usted tiene que descansar unos días y después seguramente ya estaremos en un año que promete que va a ser durísimo. Durísimo, durísimo, difícil para todos, ¿no? Y bueno, nos duele un poco que el que sufre es la gente, ¿no? Porque si no te duele que la gente sufra, directamente no nos tendríamos que dedicar a la política. Justamente, estar en política significa solucionar los problemas a la gente. Y eso es lo que queremos nosotros. Exacto. Bueno, ya vamos a tener la posibilidad, indudablemente, de un mano a mano y que podamos preguntar y que se pueda contestar lo que muchas veces uno dice la gente quiere. Y lo que nosotros también como medios, por ahí, queremos insertarnos en esto y también estar muy cerca de usted. Julio, siempre un enorme agradecimiento. No, por favor, a usted Videla siempre participando y donde está la gente, donde está la necesidad, veo que está la nota sube. Bueno, gracias. 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 Gracias.